En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Esta novena la haremos, la novena al Niño Jesús, la novena diaginal 2, pidiendo la liberación de todos los secuestrados en Colombia, en Paraguay y en el mundo entero, por los más necesitados, especialmente por los indígenas. Hoy, día séptimo, la paciencia, oración, benignísimo Dios de infinita bondad. Representemos el viaje de María y José hacia Belén, llevando consigo a un no nacido, el Creador del Universo, hecho hombre. Contemplemos la humanidad y la obediencia de ese divino Niño, que aunque, de raza judía y habiendo amado durante siglos a su pueblo con una predilección inexplicable, obedece así a un príncipe extranjero que forma el censo de la población de su provincia, como si hubiese para él, en esa circunstancia, algo que le halagase y quitase apresurada, aprovechar la ocasión y hacerse empadronar oficial y auténticamente con su vito, en el momento en que venía al mundo. El anhelo de José, la expectativa de María, son cosas que no puede expresar el lenguaje humano. El Padre Eterno se halla, si no sé lícito, emplear esta impresión adorablemente, impacientemente por dar a su Hijo único al mundo y verle ocupar su puesto entre las criaturas visibles. Oración para todos, para todos los días. Bendito,onnimos hermanos. Bendito, Dios de infinita caridad, que tanto amaste a los hombres, que les diste de vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo en nombre de todos los mortales os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio, la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humano, suplicados por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que usan en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración, oración al niño Jesús. Acordados, oh dulcísimo niño Jesús, que dijiste a la venerable Margarita del Santísimo Sacramento y en persona suya a todos vuestros devotos estas palabras tan consoladoras para nuestra pobre humildad, agobiada y doliente. Todo lo que quieras pedir, pídelo por los méritos de mi infancia y nada te será negado, lleno de confianza en vos, oh Jesús, que soy la verdad. Venimos a exponeros toda nuestra miseria, ayudarnos a llevar una vida santa para conseguir una eternidad bienaventurada. Concédenos por los méritos infinitos de vuestra encarnación y de vuestra infancia la gracia de la cual necesitamos tanto. Nos entregamos a vos, oh niño omnipotente, seguro de que no se quedará frustrada nuestra esperanza y que en virtud de vuestra divina promesa acogeréis favorablemente nuestras súplicas. Amén. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes, especialmente por vuestra humildad, mereciste que todo un Dios os escogéis conmigo. Por madre suya, os suplico que vos misma preparéis y dispongáis mi alma y la de todos los que en este tiempo hicieron esta novena para el nacimiento espiritual de vuestro adorado hijo. Amén. Soberana María, comunicarme algo del profundo recogimiento y divina ternura con que le aguardáis vos para que vos hagáis menos indignos de verle, amarle y adorarle por toda la eternidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Oración a San José para todos los días. Oh Santísimo José, Esposo de María y Madre Putativo de Jesús, infinita gracias os doy a Dios porque os escogió para tan alto ministerio y os adornó con todos los dones proporcionados a tan excelente grandeza. Ruego por el amor que tuvisteis al Divino Niño, me abercéis en fervoroso deseo de verle y recibirle sacramentalmente, mientras en su divina esencia le vea y goce en el cielo. Amén. Rezar tres Padre Nuestro, el Padre Nuestro y el Ave María y Gloria. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu Rey, no hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, malíbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ahora vayamos a los gozos. Dulce Jesús mío. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven. Ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ven, 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 ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Oh raíz sagrada de José que en lo alto presenta el orbe tu fragante nardo, dulcísimo niño que ha sido llamado, lirio de los valles, bella flor del campo. Ven a nuestras almas, ven o tardes tanto. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Ven, ven. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven. Salmas no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven a nuestras almas. No tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, ven. Ven ante mí, ojos de ti enamorados, besa ya tus plantas, besa ya tus manos, prosternado en tierra, teniendo los brazos y aún más que mis frases, te dicen mi llanto. Ven a nuestras almas, ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, 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 ven. Ven, ven, ven. Ven, ven, ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, no tardes tanto, no tardes tanto, Jesús, ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, ven, ven. Ven a nuestras almas, ven, ven. Ven, 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 ven. Ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas, Jesús, ven, ven, ven a nuestras almas. No tardes, tanto no tardes, tanto Jesús, ven, ven Abranse los cielos y llueva de lo alto, bien hecho rocío, como riego santo Ven hermoso niño, ven Dios humanado, luz hermosa estrella, brota flor del campo Ven a nuestras almas, ven o tardes tanto Ven, 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 ven a nuestras almas Jesús, ven, 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 ven Ven a nuestras almas Jesús, ven, ven a nuestras almas No tardes tanto, no tardes tanto Jesús, ven, ven Ya Recemos un Padre Nuestro para cerrar la novena al niño Jesús Para darle gracias a Dios por esta oportunidad que nos da Gracias Teresa Zapata, nuestra tesorera de la Asociación de Colombianos Residentes en Paraguay a Socol Por estar compartiendo con nosotros la novena Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Darnos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofrenden Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal, amén Dios te salve María, llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, amén